El Padre Pío vio al diablo convertido en perro El famoso Padre San Pío de Pietrelchina confrontó en diversas ocasiones al diablo. Varias de estas peleas son contadas por el mismo santo en cartas que él enviaba a sus amigos sacerdotes. De esta manera, conocemos la siguiente historia. Uno de los primeros contactos que el Padre Pío tuvo con el denominado Príncipe del Mal nos remonta al año 1906, cuando el santo visitó el convento de San Elia Pianisi. El Padre cuenta que, en una de esas noches de verano, no lograba dormirse debido al intenso calor que hacía en su cuarto. Al estar despierto, comenzó a escuchar cómo, en la habitación vecina, se escuchaban los pasos de un hombre. El pobre fraile Anastasio no puede dormir como yo, lo llamaré para hablar, aunque sea un momento, pensó el Padre Pío. De esta manera salió de su habitación, fue a la puerta del cuarto de su amigo y le llamó. Pero la voz se le quedó en la garganta al observar que, por la ventana, se asomaba un inmenso y monstruoso perro. Las palabras del santo en sus escritos fueron estas exactamente. Por la puerta, con un gran terror, vi entrar un enorme perro, de cuya boca salió mucho humo. Estaba absorto cuando escuché que dijo, Aún estando en shock por lo que veía, presencié cómo aquel animal saltó sobre la ventana, corrió y se lanzó sobre el techo del frente, desapareciendo en el acto. De esta manera, las tentaciones de Satanás que quisieron hacer caer al Padre Pío o asustarlo, se manifestaron de cada modo. El diablo se le apareció bajo las formas más variadas, en forma de crucifijo, de un ángel de la guarda, de María Santísima y más. Sin embargo, también se presentó bajo semblantes horribles con un ejército de espíritus infernales. De cada uno de estos ataques, el Padre logró librarse invocando el nombre de Jesús. Por otro lado, las luchas entre Sampío de Pietrelcini y Satanás, se agriaron cuando el santo comenzó a liberar a los poseídos. Más de una vez, el Padre Tarcicio, amigo de Sampío, presenció cómo los demonios, antes de salir del cuerpo de un poseído, gritaban, Padre Pío, nos das más molestias tú que San Arcángel Miguel. No nos arranquen las almas y no te molestaremos. En esta carta de Sampío de Pietrelcini al Padre Agostino, enviada el 18 de enero de 1912, el santo le cuenta al Padre, Barba Azul no quiere ser derrotado. Él ha venido a mí casi asumiendo todas las formas. Desde hace varios días, me viene a visitar junto con otro de sus espíritus infernales, armados de bastones y piedras. Tal vez, ¿cuántas veces me ha sacado de la cama y me ha arrastrado por la habitación? Pero debo tener paciencia. Jesús, la mamá, el angelito, San José y el Padre San Francisco siempre están conmigo. Por último, y para saber si estuviste atento, te tenemos una pregunta. ¿Cuál es una de las formas en las que se presentaba el diablo? Déjalo en los comentarios. Nosotros somos Católicodo y eso fue todo por hoy. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.